...dejando en el remate de piso de ventas, así que bueno, le estaremos informando. Le estaba comentando en el teaser de nuestra entrada que el día de mañana es la fecha límite para que el Instituto Nacional Electoral dé a conocer la encuesta o las encuestas y al final al ganador o a la ganadora de la presidencia de Moreno y la Secretaría General de este partido político, el partido político que encabeza el gobierno de la Cuarta Transformación. Y bueno, eso podría suceder incluso el mismo día de hoy por la tarde-noche. ¿Es correcto esto, Patricio Vallados, a quien le agradezco mucho que nos tome la llamada? Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE. Patricio, bienvenido. Buenas tardes. Buenas tardes, Jonathan. Qué gusto estar contigo. Igualmente. Patricio, entonces, ya recibieron... el INE ya tiene en su poder las encuestas de las tres casas. ¿Cuándo estaríamos en condiciones de poder conocer ya al ganador o a la ganadera? Sí, como bien se nos lo comentan, el día de ayer se presentó el trabajo de campo, el trabajo que hacen en cada una de las entidades los encuestadores, y estos ya entregaron sus bases de datos a nuestros expertos, que son dos profesores investigadores de la UNAM, y entonces ahora lo que se está haciendo es precisamente juntar estas tres encuestas espejo, es decir, estas tres encuestas que se hicieron en lo individual, agregarlas para producir un resultado que esperemos que nos puedan dar en las siguientes horas. Oye, Patricio, entonces, a ver, para ir entendiendo, este tema no es que se vaya a sacar un porcentaje de las tres, digamos, un promedio de las tres encuestas, sino estarán haciendo la evaluación. ¿Cómo va a estar esta parte? O sea, ¿cómo van a conjuntarse los resultados de las tres encuestas? ¿Cómo es ese proceso? Sí, lo que se busca es precisamente que se mantenga la metodología intacta en la agregación de las tres encuestas. Entonces, lo que realizarán los expertos es una pondración entre las tres encuestas para que se mantenga, por ejemplo, el mismo número de población masculina y femenina, mismas edades, mismas secciones de bandas urbanas o mixtas, y a partir de eso se agregan los resultados y entonces ya se produce un resultado único, que es el que debemos a conocer en cuanto se nos ha proporcionado. ¿Lo hace que los candidatos, tanto a presidencia como candidatas a la Secretaría General, ya conocen estas encuestas o cómo va este procedimiento? Todavía ya nadie conoce estas encuestas, ni el INE, ni las y los candidatos del partido. Todavía nadie. De los consejeros, porque todavía no ha concluido su trabajo el grupo de expertos. Ok. El INE va a ser el primero en enterarse y a partir de ahí la Dirección Ejecutiva de Tres Relativas informará a la Comisión de Tres Relativas que está enterada por cinco consejeros y consejeros del resultado y en ese momento ya serán públicas porque la sesión de la Comisión será pública también. Claro. Oye, ¿cómo toman ustedes, por ejemplo, ya ha habido mensajes muy claros de Porfirio Muñoz en el sentido de que, pues si no gana prácticamente es porque estarán cucharadas las encuestas y si gana de todas formas pedirá al partido que haga modificaciones, incluso ha hablado de desaparecer al Tribunal Electoral. Es decir, digamos, hay pues acciones por parte y dichos por parte de algunos de los candidatos y candidatas a, pues de alguna manera ya a priori a tener dudas sobre este ejercicio que en realidad están haciendo tres encuestas, tres encuestadoras. Bueno, Jonathan, el INE está cumpliendo el mandato que le dio el Tribunal de organizar la encuesta y darán los resultados que deriven de esas encuestas. Nosotros no hacemos especulaciones respecto a las distintas candidaturas o a las voces que están afuera. Nuestro trabajo es hacer encuestas robustas como las que ya hemos conducido, dar a conocer los resultados. Y bueno, desde luego, desde el punto de vista de la educación cívica y ciudadana, pues que siempre es importante en una democracia poder, digamos, aceptar los resultados como se ve. Si no están de acuerdo con los resultados, desde luego que también tienen la oportunidad de acudir al Tribunal Electoral para, digamos, controvertirlos y ya será el Tribunal quien determinará la última palabra. Es decir, que lo que resulta de lo que deben a conocer hoy en la tarde-noche o a más tardar mañana, ¿todavía se puede impugnar ante el Tribunal? Sí, desde luego. Y recuerda, Jonathan, que también lo que daremos a la tarde-noche puede ser, digamos, en dos sentidos. Si encontramos claramente ganadoras o ganadores a la Presidencia y ganadoras o ganadores a la Secretaría General, serán resultados definitivos que pueden ser controvertidos ante el Tribunal. En caso de que exista algún empate para la Presidencia o para la Secretaría General, se tendrá que acudir, conforme lo que ya aprobó hace varios meses el propio Instituto, a una tercera encuesta para realizar estos dos empates. Entonces, vamos hasta que no sepamos el resultado, pues no sabremos qué proceder. Y eso será, pues hoy, bien lo has dicho, hoy por la tarde-noche o a más tardar mañana. Haciendo ejercicio probabilístico, ¿qué probabilidades hay de que sea hoy en la noche, tarde-noche? Bueno, no lo podría adelantar. La verdad es que van trabajando muy bien los expertos y lo sabremos en algunas horas. Oye, Patricio, déjame cambiar un poco de tema sobre lo de Morena, ir al tema de los otros partidos a los que el INE les legó el registro y que en el Tribunal, pues unos han dicho que hoy mismo también se podría dar causa a este tema de los partidos que impugnaron esta decisión. ¿Tú cómo ves la decisión que pueda tomar el Tribunal, en el sentido de que, pues, ustedes documentaron ciertas irregularidades desde, justamente, pues, desde la Comisión de Preglativas y Partidos Políticos? ¿Cómo ves ahí el tema ante el Tribunal? Bueno, Jonathan, pues, el INE ya tomó una decisión el pasado 4 de septiembre, ya se pronunció, y ahora lo que espera, lo que esperamos es saber cuál es la decisión del Tribunal, que, como ya lo habíamos señalado, pues, es el que tiene la última palabra en materia electoral, y a mí me dio lo que siempre será respetuoso en lo que el Tribunal decía, nosotros ya dimos nuestros argumentos, y, bueno, pues, lo que nos queda es, precisamente, pues, esperar y estar atentos a lo que decía el Tribunal para ver si se confirma la decisión del Consejo General o es así. Correcto. Pues, ¿tienes idea de que sí se va a hacer hoy o se va a aplazar hasta la próxima semana, Patricio? Híjole, Jonathan, la verdad es que no, no te sabré decir. Pues, está. Estamos más ocupados ahorita con terminar lo que tenemos tan viento que con lo demás, entonces, te deseamos que no. Con el tema de los otros. Bueno, pues, Patricio, te agradezco mucho estos minutos para el curso informativo para Capital 21, y, pues, mantendremos la comunicación, si me lo permites. Con mucho gusto. Buenas tardes y muchas gracias a ti. Buenas tardes. Estaremos pendientes hoy en la tarde-noche a lo que anuncia, justamente, el Instituto Nacional Electoral sobre lo que sucede con la dirección y la Secretaría General, la presidencia y la Secretaría General del Partido Morena, del Partido en el Poder. Oiga, mire, también hay otra información que tiene que ver con César Duarte.